Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré De esos dos lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré Oí la canción que él lleva, alma, corazón y vida Y estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti